Juan Pastén, hoy lo veo, no sé, más joven, diferente, ha ido a la peluquería, ¿qué ha hecho? No, 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 me bañé, me bañé. Ah, ahí está, claro, ahora me estoy sacando cuentas, todos los martes te veo así, o sea, te bañas los martes. Martes, no te casas ni te embarques, ni de esta cintonía te apartes. Pero echaste un buen baño. Es bueno, es reparador, o sea, lo que pasa es que hago piscina, hago ballet, después hago ejercicio, hago piscina, ballet, después hago un poco de tenis, me levanto a las 5 de la mañana en los martes. ¿Qué es ballet, por favor? No, no. Porque esa es una forma de aprender el equilibrio, a tener un equilibrio uno consigo mismo. A usted le haría bien hacer el ballet. Sí, no, seguro, pero no, ballet no. ¿Por qué no? Ahí paso, paso. Es música de tango. No, es para ballet. No, no, ese tipo de ballet no bailo yo, yo más fino. ¿Sí? Sí, con violines, con otras, claro. Por favor, busca un ballet así tipo Cascanueces. Sí, tipo Viena. Cascanueces. No el restaurante este que está aquí, no, el otro. Sí, sí, el otro. ¿Cómo estás? Y yo lo veo a usted muy contento, debe estar festejando algo especial hoy día usted, ¿no? Mi día, mi día. El día del perro, ¿no? Pero, por favor. Hoy día es el día del padre también. ¿Por qué? Porque en casa, párala, ya está bueno, se acabó. No, después va a bailar, al final, al cierre. Va a salir bailando, va a salir bailando. Porque no ves que en casa, cuando la mujer está enojada con el marido, ¿qué hace? Al chico dice, decile al perro de tu padre que venga a comer. Ah, ahí va, ahí va. Cierto. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es verdad. ¿A usted nunca le dijeron eso? Nunca escuché, pero ahora han dicho más de una. Se hace al loco, ¿no? O sea, usted escucha pero no entiende. Exacto. Escucha pero no oye, o al revés. O no entiende, ¿no? Que sea como fuere. Pero los martes así, tengo muchas clases. Sí, eso es. Mañana me toca taekwondo. Pero ¿por qué se ríe? No, está bien. ¿Macramé? No. Eso no. Te rami me toca los viernes, por eso no vengo. Ah, te rami. Sí. Lo sospeché desde un principio. ¿Usted juega rami? ¿Ha jugado alguna vez? No. No. Qué raro. Sí. ¿Pero su madre jugaba? Creo que sí. No, no. ¿Usted no estaba nunca en casa entonces? No. ¿O lo internaron en un colegio por eso que usted es como es? Estuve internado de chico entonces. Tal cual. Ah, ya. Sí. Bueno, vamos. Eso explica todo. Ya no su equipo, 5-0. Sí, tremendo. Sí, pero tremendo es que contra nadie, ¿no? ¿Cómo que contra nadie? Blooming, hermano. ¡Ay, pero por favor! Blooming, el más grande de Santa Cruz. No, no, no. El más grande es Oriente. ¿Quién lo dijo? Yo. Ah, o sea, entonces sí. Entonces, no, obviamente ya. Palabra santa. Claro. Bueno, Costa, el presidente de... 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 de Olway. Tenía, parece, algo pendiente con Klausen. ¿No es que Klausen es el comentarista? ¿Te acuerdas que hablamos del tema de los comentarios? La semana pasada. La semana pasada. Ahora entra Peña. No es que Peña lo rajaron de... Exactamente. Exactamente. ¿Perdiguero tendrá alguna vez una chance o no? Yo creo que va a tener, pues hombre, pero ahí tiene muchos amigos. Pues ahí hay un pecetero también. ¡Epa! ¿Eh? Que es el que los coloca a todos los españoles. Es un paisano de ellos. Entonces habla muy bien. Hombre, que pecetero es un fenómeno. Bien. ¿Eh? Entonces, bueno. Bueno, después que su equipo le ganó a Blumi, se acordó del técnico. Y esto le dijo. Es una goleada importante que demuestra de que a veces es fácil hablar de sentado. Lo digo por el periodista que siempre habla en Tigo Sport y hoy le tocó dirigir y vio que que no solo es criticar o dar paro a los dirigentes, a los jugolistas. Hay que estar realmente y uno se da cuenta, ¿no? Creo que hablaban de que el estallo de Vingenio siempre tenía problemas. Entonces creo que el día de hoy ha visto, ha habido mucha paz. Los hemos recibido de la mejor manera. Entonces creo que se va desmitiendo todas las palacias que hablan, ¿no? No de All We Ready, sino de todos los clubes de la paz. Siempre se habla cuando vienen a jugar a nuestro departamento. Pero creo que el paseño es un buen anfitrión y nosotros vamos a recibir siempre bien a todos los equipos que vengan a jugar a nuestra casa. Bien, ahí escuchábamos la declaración de Andrés Costa. Claro. ¿Había mar de fondo ahí? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Klausen, usted sabe, cuando hablan del tema de la altura y qué otras cosas más habrá dicho Klausen, no se refieren muy bien al tema, ¿no? Pero Klausen fue campeón aquí con Strongest y campeón con Bolívar creo que fue también, ¿no? ¿Eh? ¿Dio la vuelta olímpica a Klausen con usted? ¿Se acuerda cuando usted bebe la mano con Klausen? ¿Con quién? ¿De quién estás hablando? ¿Usted dio la vuelta olímpica con Klausen? ¿Yo? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, ya, pero por favor, le vamos a traer la foto. Después de tus clases de ballet, ¿has visto eso? Por eso has visto mal, no has visto bien. Yo tengo una profesora que es del conservatorio, ¿no? ¿Qué te pasa? Mi profesora es buena, pero yo no ando dando vuelta olímpica con pinches técnicos, pues. Yo tampoco. Ah, usted sí la dio, por favor. ¿Pero tienes las imágenes? Pero están todos. A ver, quiero ver, quiero ver. ¿Eh? Quiero ver. Se lo vamos a mostrar. Además tengo testigos, ¿no? Pero ese es un testigo falso. No, no, no. Ah, mira como... Ni se pone nervioso para testificar. Sí. Así que imagínense. Es uno de los más truchos, pues. No, no, no. Son los que menos hay que confiar. Bueno, usted sabe, habló eso Costa y ya los metiches, inmediatamente los colegas se fueron a chismearle a Klausel. Obvio. Y esto dijo Klausel. A ver. Nunca he dicho que acá no se puede jugar, nunca he dicho que tiene que suspender. La verdad que no lo entiendo, el presidente Costa se habló de eso. No entiendo. Aparte, yo mismo lo dije en laboratorio de fútbol, de que es más fácil hablar que entrenar. Así que no entiendo qué busca... Pero bueno, es mejor las declaraciones que hace el presidente, es mejor no hacerle caso porque un día dice una cosa, otro día dice otra. Una vez dijo que Villegas iba a terminar el campeonato y después al próximo partido lo echó. Entonces, no sé, hay veces que se contradice. Yo no me contradigo. Lo que digo me mantengo... No me olvido de lo que digo. Él parecería que se olvida. Esto es un chisme de, qué sé yo, de vecina, no sé. No tiene nada que ver. O sea, se involucra en un tema. Es lo mismo que yo tenga algún problema con usted y algún rato por allí se lo saco. Pero volviendo a Blooming, Blooming estaba en un programa partidario de Blooming. Él es muy afecto a Blooming. Clausing. Claro, porque la esposa trabaja en Blooming, ya lo hemos dicho. Así levantó la pega y se estaban discutiendo dentro de la señora a tomar datos. ¿Cuánto cobra este 7200? ¿6900? ¿Y Néstor dijo? Alguno preguntó que era Néstor Keister. No, ya se murió el Néstor, ¿viste? Claro, claro. Néstor. Y Néstor, 3960, dijo, y entró. Bajó un poquito. Y entró, listo, contratado. Es buen tipo, Clausing. Es buen técnico, creo yo. Pero si ya está de comentarista, pero bueno. Esto decía en un programa partidario de Blooming también en la señal de cable. A ver, escuchemos. No, no, ¿por qué no te aplaves? Porque estás jugando mal. No puede ser pecho frío. Para el pecho frío te tenés que ir para otro lado. Y estaría bueno que los jugadores entiendan de por qué se enoja el hincha. ¿Qué hicieron en el campeonato pasado? Había juego, había movilidad, había entrega. Entonces hay que volver a eso. Dijo que entró en los pechos fríos. ¿Sabés cómo está este? El tema de los pechos fríos, viste que aquí nadie hablaba. Aquí son los periodistas muy repetidos. ¿Quién va a hablar de pechos fríos? ¿De dónde? Me acuerdo que me mandaron, viste, la pomadita para hacer público a mí. Claro. Hace como tres años atrás, cuatro años. Sí. Entonces. Para los pechos fríos. Y los iba nombrando yo. Pónganse un poquito. Bien. El producto ese, ¿no ves? Claro. Subieron las ventas, obviamente. Subieron las ventas, ¿no? ¿Cómo que no? Y yo me acordé, ¿cómo le curaba a usted su madre cuando estaba mal del pecho? ¿Cómo se lo curaba? Claro, con esas sustancias, pues con esas cremas, esos ungüentos. Le ponían y le ponían un... Un papel. Un periódico, exacto. Un periódico. Y una vela y le ponían... Ah, no, a la vela ya no llegué. No, no, solo el papel. Hasta el papel llegué. Usted era de familia fina, entonces. No lo sé. Y lo llevaban y le ponían una inyección. No, no, no. Nosotros los Yesca era así. No, nosotros también. Con papel. Y si te lo oía el oído, te ponían un cambucho. ¿Un qué? Un cambucho así. Un cucurucho. ¿Con humo? Claro, lo incendía, pues el humo. Dios mío, estamos hablando de la prehistoria. No, no, es que así antes se curaba. No, es verdad, es cierto. ¿Por qué estamos con cosas? ¿Y qué pasó con los pechos fríos? No, pero imagínate, él ahora dirige el equipo de los pechos fríos. Así es. Qué complicado, ¿no? Claro, es lo mismo que yo hable para usted. Claro, y después nos sentemos aquí a trabajar juntos. Yo anoche dije en la radio, yo que iba a hablar con usted hoy, porque recibí una denuncia de una señora de El Beni, donde los que han sido elegidos para la gobernación ganan 17.400 bolivianos. ¿Ya? Y trabajan dos horas a la semana. ¿Tienes el teléfono del que da esos trabajos? De verdad, de verdad. Hace años que busco algo así. Entonces, yo le he dicho 17.400. Para dos días. Fue dos días. Y pueden pedir permiso. ¿No lo han visto? No, no, no. Es un TikTok. No, no, no. ¿Yo si quiere que se lo mande? Por favor, lo ponemos. Entonces, dije yo, a ver, ¿cómo es posible? Entonces, yo voy a ver mañana con el equipo. Claro, no, no. Yo trabajo, a ver, lunes, martes, miércoles, jueves. Cuatro, son dos horas y algo más. Ya. Entonces, creo que merezco un aumento. Ah, yo pensé que iba a decir, merezco irme a El Beni a trabajar en esas condiciones. No, no, no. Yo paré a trabajar ahí, tendría que cobrar el doble. Está bien. Está bien. Voy a trabajar ahí, tendría que cobrar un poco más. Buenísimo. Porque tengo que pagar el avión de ahí para casa. Seguro. Le va a ir mal a Clause, ¿no? No sé si le va a ir mal o no, pero ayer le fue para el forro. Pero no tiene equipo, ¿no? ¿O qué le falta? No tiene. ¿Cuál es el problema de Blooming ahorita? Terminemos con Clause. Ya. Un día después de designado, dijo esto y le metió un palo a Tucho. A ver. Profe, ¿usted para qué ve a Blooming en este campeonato? Y bueno, ahora tiene que pelear una sudamericana. Ajá. O sea, hasta él le alcanza. ¿Y qué cree que salga campeón? No, no, le pregunto, profe. No, porque uno cuando es técnico siempre dice, tengo este objetivo, ¿no? Claro. Si el objetivo es sudamericano, está claro. No, pero en este momento... ¿Para eso alcanza? Blooming está para pelear una sudamericana. No pida más. Bien. Ahora, por ahí, si Tucho dice que está para una Libertadores, llévelo a Tucho. Está para pelear una sudamericana. Pero con lo que yo vi ayer, está para pelear, ¿qué? Con los hinchas que los corran a patadas. Qué equipo malo. Por eso es que después sale el gran Valdivieso a decir, la gente no me quiere, pero estoy trabajando muy bien. Mira, pasó dos veces la mitad de la cancha Blooming y se abrazaron. Para que tengas una idea. Estos no se abrazan por goles, se abrazan cuando pasan la mitad de la cancha. ¿Qué equipo malo? O sea, aquí en La Paz se supone que tú tienes que ser un jugador relativamente delgado, ¿no? Los gordos aquí no corren. Es muy complicado para un gordo. El saíro central, mira, más ancho que yo. Cuando te digo todo. Además, mal diseñado. Ese equipo tiene un problema en el medio campo. No tiene volante de contención. Lo siguen esperando a la torre. La torre hace un año y pico que está lesionado. Pero ya está volviendo. Entonces, poco probable que puedan armar un equipo interesante. Junior está ahí, ¿no? Sí, pero ese, ocho pechos fríos. Ese vino a diestrón y descansó seis meses de aquí. Sí. No jugó absolutamente nada. Son los jugadores. El problema es que en Santa Cruz juegan un ratito y ya son ídolos. Los futbolistas, olvídate, les dan una manija a los periodistas, pero terrible. Por ejemplo, de Vaca, ¿qué están diciendo después del gol que hizo ayer? Que Maradona es un muerto de hambre al lado de Vaca. No, pero fue bueno el gol, ¿no? No, yo no discuto. Pero diez fechas. Apareció recién en su primer gol. Sí, es verdad. Y los otros, ¿dónde andaba? De parranda. Se estaba preparando para hacer ese golazo. No es fácil hacer uno así todas las fechas. Y con la última. ¿Qué dice la Federación Boliviana de Fútbol? Ojalá. Escúchenlo. Costa es otro también que a veces se emociona y habla cosas que después no es capaz de cumplir. ¿Cuál de los costas esta vez? El costa de la Federación. El papá. El papá. Papá, hijo y ahora técnico. Calcula vos. Pero el otro es costa solo. Y esto es costas con S. Estos son costa. Exactamente. En singular. Y el otro son costas. En plural. Y es el técnico, viene con los dos hijos. Uno es preparador físico. Por eso se llaman costas. Claro, debe ser. Son tres. Y le mando un saludo a donde esté Juan Carlos Costa, que se murió. Un fenómeno. Oh, gran Juan Carlos. Gran Juan Carlos. ¿Por qué te acordaste de él? Por costas. Ese era buen tipo. Un capo, ¿no? Un capo. Yo trabajé con él cuando llegué aquí, el 77, en la radio. ¿En Pratel? Sí, señor. Mario Espinosa, era el puesto de cancha, tu amigo. ¿Mario Espinosa a Osorio? Sí, era el puesto de cancha. Mira. Saúl Adenú era el comentarista. Sí, señor. Enrique Rivera era el voz comercial. La voz, que después se fue a trabajar al Mundo a Santa Cruz. Y ella trabajó con nosotros cuando yo me fui a vivir allá después. Un dream team. Un dream team. Bárbaro era este. Trabajó en la radio El Mundo. ¿Te acuerdas de la... que era de la Cámara de Industria y Comercio? Claro que sí. Una radio fantástica era en Santa Cruz. Eran los tiempos, ¿no? Que a los profesionales de la radio les daban su sitio. Seguro, seguro. Juan Carlos Costas, qué personaje. Yo lo recuerdo a Juan Carlos cuando la eliminatoria del 77. Ya, ¿cómo no? Que, diríamos, le puso una forma diferente al relato. Hacía unos agudos. Sí. Él levantaba la voz, unos agudos impresionantes tenía Juan Carlos. Era un gran cantante, además, entre otras cosas. Con razón, usted lo conoce. Claro, tocaba la guitarra. Era un artista, un capo, un capo. Tenía muy linda voz, cantaba muy bonito. Es un hombre que tenía mucha facilidad de palabras. Muy versátil. Aquí los relatores deportivos manejan 30 palabras. ¿30? No manejan más. ¿No estás exagerando? 30. Creo que Juan Carlos se lo había puesto el diccionario a la espalda. Impresionante. Bárbaro era. Muy bueno. Impresionante. Manejaba muy bien el español, sí. Carri también estuvo un tiempo con él, ¿no? ¿Lorenzo? Sí, Lorenzo. ¿Después qué? Se murió Saúl. Claro. Gran Saúl Addernur, ¿no? Un fenómeno era. Qué interesante. Qué buenos tiempos. Después estaba el otro también. Bueno, había muchos periodistas deportivos en ese tiempo. ¿Y tu primer trabajo en La Paz fue con él? Sí, con Casca Loscarón, en el diario. Ahí fue el primero. Ahí trabajamos en la radio también. Y después ibas a Pratero. Sí, con Pratero. Yo recién estaba, entonces, a mí me iba a dar partido preliminar. En ese tiempo comenzaba la liga, habían dos partidos aquí. ¿Te acuerdas que aquí habían cuatro equipos? Claro. Chaco, Municipal, Strongest y Bolívar. Sí, señor. Así se partió con cuatro. Bueno, no Chaco, Always. Chaco no. Sí, Chaco ascendió luego. El año 77 fue que se inició la liga. Ahí partí yo. ¿Vos puedes creer que hoy es el aniversario de la liga? ¿Hoy? Revisen, por favor, el scroll. ¿Van a fijarse en el scroll? Un día como hoy se fundó la liga del 77. ¿Del año 77? Sí, señor. Mira, da la casualidad. Ahorita vamos a ver en el scroll. Estamos hablando de esto, ¿no? Y bueno, por eso me acordé de Juan Carlos Costa. Mira, Gran Juan Carlos. Un fenómeno. Un abrazo. Caballero. Ah, un caballero. Buen tipo. Ahí está. No es porque se haya muerto. Escuchalo. Escuchalo. Al remate, el centro desvío. Lejó la pelota al Sánchez. No llegó bien. Vítos recupera a Navarro. Centro por el alto, caballecero. Y se va a ver. ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! Ahí está. Bueno, sabía que había metido el gol. Después, al final, terminaba ganando Monopole 3-0 al otro. ¿Viste? Pero... Yo me acuerdo de un año... Hay tantas anécdotas de esas. No, abajo. ¡¿Cuál es la pila?! ¿Cuál es la pila? Se olvidaba, ¿ves? Se lo veía abajo, ¿viste? No sabía qué pila era. ¿Cuál pila era? Pero era distinto. Yo recuerdo una vez cuando jugaba... Hoy en día, todo el mundo entra a Internet, se copia los conceptos y los repite. Sí, eso no. Estamos ahora frente a la manga más grande de copiadores que existe. ¿Bien? Sí. Y hacen suyos esos dichos. Y eso es el tema, ¿no? Sí, evidentemente. No, quería contarte la vez del... Hoy, ¿no es cierto? Con 16 equipos. Ahí está, el 77. Hoy se fundó la Liga. Hoy, 27. Mira, qué increíble. Casualidades. Y por armar la Liga, se murió Mario Mercado. ¿Te acordás? En el avión se fue. Sí, señor. Armar la Liga, se cayó el avión. Iban a Potosí, ¿no? Sí. Y bajaron en Oruro a recoger a alguien y ahí es donde se cae... Sí, iba el Capiflores también, ¿te acuerdas? Allí terminó... ¿Quién se salvó? Se salvó. Se salvó. Contrató un abogado, Pacheco, y ahí Pacheco después apareció en el fútbol. Y después estaba el doctor Aramayo, ¿no? Abdul. No. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era este? No, no, había un doctor, otro doctor. Que era dirigente del Bolívar. Del Bolívar también. Porque Mario Mercado era el que manejaba toda la cosa. Así es, así es. Iban a Potosí justamente para... Se cayó el avión, imagínate. Se cayó el avión. Jordán era el doctor. Doctor Jordán. Jerry Jordán. Jerry Jordán. Jerry Jordán, ahora me acordé. No, quería terminar de contarte. Se jugaba la Copa Libertadores, Strokes-Wilstermann contra ecuatorianos. Aquella vez se jugaban dos de un país contra dos de otro país, debes recordarlo. Sí. Y te cuento que el Tigre podía avanzar a la siguiente fase, que era una hazaña poder avanzar a la siguiente fase, si empataban allá los ecuatorianos. Y empataron los ecuatorianos. Te cuento que estábamos escuchando en la casa de un amigo y era una radio ecuatoriana que gritaban, gol, gol, gol. Y no sabíamos quién era el que metía el gol. ¿Qué diablos había metido? Miraba unos dos minutos de padecimiento, hasta que dijo finalmente quién metió el gol. O sea, qué equipo metió el gol. Y con eso el Tigre avanzó a la siguiente fase. O sea, siempre el Tigre en segundo. ¿Eso me quiere decir usted? No, 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 para nada. Ah, ya. Glorioso. No, y Juan Carlos siempre iba a transmitir los partidos. Tenía, pues. La familia de Juan Carlos fue una familia muy pudiente. Familia que tenía radios y todo eso, ¿no? Radio Stentor, ¿no? ¿Cómo no? Ellos fueron los primeros que metían la música en las oficinas. La música ambiental. Gente, qué sé yo, que andaba un poco más avanzada que los otros, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Yo me acuerdo una vez de Juan Carlos. Teníamos nosotros, yo ya me había ido a ir a Santa Cruz. Teníamos que transmitir un partido entre Oriente y un equipo de Colombia. Pues no había un mango. Ya. Entonces me dice, ¿transmitimos? ¿Y cómo? No había televisión. ¿Y? Pues escuchándolo a Juan Carlos. Entonces yo puse allá uno, escucha a vos. Dos papeles, Oriente y el otro. Me lo subían acá. El Oriente el que cargaba, ¿no? ¡Ariente! Y va el otro. Entonces, y esto es malo, el Juan Carlos y el otro, el Remberto, ¿no? Aquí estamos nosotros solos en este estadio. Yo era el tercero que le ataba, ¿viste? Y el que le daba más color al partido era yo. Y yo no estaba. Mira. Pero malos tipos, ¿no? Aquí estamos observando, les decían que así hablaban ellos, tipo de cantinos, que aquí no hay absolutamente nadie de Bolivia transmitiendo, menos de Santa Cruz, haciendo el juego. Bueno, supongo que no te das por eludido, ¿viste? Claro. Pero tantas anécdotas que hay relacionadas con el tema, ¿no? Bueno, por el tema de los costas, nos pasamos por este lado. Sí, tremendo. Esto decía Costa relacionado con el tema del contrato. Totalmente abierta. Es una nueva gestión, un nuevo periodo. Y es por eso que vamos a invitar a la prensa. Desde el minuto cero de la incorporación del profesor Gustavo Costas, vamos a tener apertura total. Es por eso que vamos a firmar este contrato en acto público. Ya no vamos a mantener como secreto ruso estas condiciones con las que contratamos servicios de los profesionales de selección. Así que esta va a ser una política ya de nuestra gestión. Estás viendo, ojalá que sea verdad, porque dijo que los informes económicos los iba a mostrar hasta el día de hoy, los estoy esperando. Entonces, es que el contrato también lo va a mostrar. Y seguimos con el tema. ¿Para qué contratas a un técnico a partir del 12 de noviembre si no hay que hacer? Así es. Tenemos un mundial. Es regalar un mes y medio de sueldo a un técnico. Es regalar 150 mil dólares, por lo menos. Seguro. No hay absolutamente qué hacer, porque está el mundial. Y después dice, no. Le pregunté a uno de la federación, yo. Le digo, ¿y qué va a hacer? No, va a ser microcicos. ¿Con qué? ¿Con ustedes? Le dije, ¿con los empleados de la universidad? Claro. Pero si los futbolistas, si el 14 termina el campeonato, ¿se van todos de vacaciones? Obvio. ¿Vuelven el primero de enero? ¿Con quién va a hacer? Con nadie. Usted en diciembre ya está preocupado de las compras. ¿Y qué vamos a hacer si renovamos el contrato o no el próximo año? Entonces, es medio complicado. No hay nadie. ¿Cómo le van a hacer un contrato? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero esas son las cosas que a veces se equivocan. Ahora, la plata, tú dices, 150 mil dólares por dos meses. Sí, 150, yo creo. ¿Eso va a ganar? Sí, yo creo que debe estar por lo menos por un millón. Hoy día me han dicho que me van a avisar cuánto es el contrato. Hoy te avisan. Sí, va a ser por un millón al año. Un millón al año. Sí. Que incluye todo el equipo. O sea, sus dos hijos. Se supone. Los dos hijos, un primo, una hermana. Claro. Puro pariente. Los Costas, ¿no? Los Costas con los Costas. Caramba. A Costa de los giles. De los acostados. De los acostados que vivimos. Tú te acordabas de otro relator, ¿no? Sí, sí. Andy Mauri. Andy Mauri. Yo lo conocí en Panamericano. A ver. No, con Costa también lo conocí. Con Costa, claro. Claro. Él trabajaba, daba información. Sí, sí. Era un tipo... No era puesto dos porque no estaba en la calle. Él estaba arriba. Exactamente. Exactamente. Claro. Mario laburaba ahí también. Aquí. ¡Y forma! ¿No? Hay gol de Newells. Es la que hacían esa, ¿viste? Claro. Y escuchaban una radio de Argentina. Claro, estaba escuchando la radio. Onda corta. Onda corta. Hay gol de Newells. 17 minutos. Marcaba al mirón. Listo. Listo. Ya estaba. Ya estaba. Había que ganarle a la otra de la radio quién tenía lo mejor. Y los que no tenían la radio grande, eso lo escuchaban a él para poder piratearlo. Así era esto. Pero era simpático. Andy Mauriz. Andy Mauriz. Que se fue a Oruro, ¿no? Terminó de alcalde. Alcalde de Oruro. La radio es maravillosa. Sí, es muy generosa. No, no. Imagínate usted. Sí, no, perfecto. A las pruebas nos remitimos. De presidente de la Cámara. Imagínate. Si será generosa. Sí, imagínate, ¿no? Un crack terminaste, ¿no? Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que hay que dejarlo eso y dedicarse a lo otro, ¿no? Seguro. Dime una cosa, te saco un ratito del tema. En ese tiempo, las organizaciones deportivas competían de una manera feroz, ¿no? Cierto. Feroz, feroz. Sí, sí. Porque así como estaban ustedes con Pratel, que era una suerte de trintín. Y después nosotros fuimos a Santa Cruz. Tenías Radio Deportes. ¿Cómo no? Los semanas de Chavarría, que era una tradición, ¿no? Tenías Cabalgata Deportiva. ¿Cómo no? Julio, ¿no? Julio Lazarte, un fenómeno. Un capo, ¿no? Este se me llevó a mí a hacer automovilismo. Mi primera carrera de automovilismo la hice con él. Con la Cabalgata Deportiva. Con la Cabalgata Deportiva. Con Heriberto Aramayo. Heriberto Aramayo. Era una máquina para los números. ¿Tú sabes que era mi profesor de física en el colegio, don Heriberto? ¿No había? Sí, señor. Heriberto Aramayo. Heriberto Aramayo. La primera carrera, y yo me mandé una de esas, ¿no? A ver. Me dijeron, había un mayor Rocha, ¿te acuerdas, que corría en un Honda? ¿El Orureño? No, no, ese no. Ese era el Chato Rocha. René Rocha de Mordé. El René Rocha, pero había otro, que tenía un Honda corría. Y el Honda tenía... No era el Juanito, el Juan... ¿Cómo era el nombre este? No, creo que se llamaba. Pero bueno, el nombre lo de menos. Él tenía un auto, entonces yo pregunto... Un día me llevaron a una panadería por allá arriba de camino al alto, ¿me acuerdo? Ya, ya. Me estaban mostrando cómo era, porque si hay algo en la vida que yo no aprendí fue a manejar. ¿Verdad? Yo no sé manejar. ¿En serio? Sí, ¿por qué tendría que negarlo? Yo no aprendí nunca a manejar. O sea, nunca me interesó. ¿Manejar auto? Manejar auto, sí. No sé, no tengo idea. Yo creo que hay cosas más interesantes que hacer en la vida que manejar. Está bien, está muy bien, respetable. Entonces, pues no tenía idea, pues. Ya. Entonces ellos me dijeron, no, nosotros te vamos a enseñar. Me llevaron a una panadería. No, ¿por qué fuimos a una panadería? Y allí alguien dijo que el auto ese y que el camino sinuoso a los yungas que ese auto se acomodaba. Entonces, de caché me presentan ese día, ¿no? Y ahora, el narrador de las microposiones. Vos sabéis cómo era. Le daban color. Ahora cualquier mujer. Dije, viene, viene Pastel. Nada. Cuando usted le diera explicar, y ahora, señoras y señores, llega el número uno de la televisión. Entonces, pues, entras, pues, matando. Es verdad. Sí. Entonces, depende de la presentación. Bien. Pues yo digo. Estoy anotando. Ya. Va a ganar fulano, les digo yo. La primera intervención que tuve. ¿Por qué? Porque eso no había hecho el cacho. Había escuchado ya ahí arriba yo. Y ganó el tipo. Mira. Listo. Consagración inmediata. De ahí que me hice especialista en fierro. Mira. No, mentira. No transmití nunca más. Claro. No transmití más. Antes era muy difícil transmitir. Me acuerdo que los camiones de una embotelladora, alguien nos prestaba y llevábamos un transmisor. En los transmisores, qué sé yo, se esperaba el camión que pase, los autos. Atención, pasa, paso, coche 17. O sea, yo transmití carrera con los limpias. ¿Te acordás de los hermanos limpias? ¿Cómo no? Un fenómeno. ¿Cómo no? Y eso transmitían del segundo piso. No fueron nunca a la ruta. A la cadera. No fueron nunca a la ruta. Entonces, a veces no escuchaba bien el otro. Entonces, había que poner la radio en el medio, en la estática, para que suene. Entonces, para que dé la sensación que tú estabas afuera. Yo me acuerdo de un mundial que transmitieron. No, pero espérame. Ahí está. Atención, Carlos, le digo yo. ¿Qué pasa? Coche a la vista. No veo nada. Se me cruzó un camión. Y ya me dijo. Eran unos fenómenos. No sé. Pero, de verdad, nos divertíamos. No, seguro. Y después te daba vergüenza porque vos te salías de la radio, tomabas el taxi para ir a almorzar a la casa y el taxita te había estado escuchando. ¿Viste? Ay, Dios me libre. Me pasó con un conductor que estaba transmitiendo el mundial de Italia. Ya. En directo. Aquí, desde el estadio olímpico de Roma, no sé qué, no sé cuánto. Y ya me lo crucé en el ascensor. Blanco el tipo, porque no salía del departamento, creo, un mes. Sí, sí. Así lo hacían. Así lo hacían. Qué bueno hacer. Yo vine para ir a un mundial. A mí me ofreció un contrato que yo tenía derecho a una línea de publicidad. Ya. Cuando vengo, después no me quieren dar la línea. Entonces, pues yo por eso no fui al mundial. Mira. Por eso fue tu amigo que lo andan buscando ahora para que vaya a rendir cuelda del Canal 7. Mira. ¡No! Qué sé. Bueno, en fin. ¿Hay algo más por ahí? No. ¿No? No, no. Hay gente esperando. Cascanueces, por favor. No. Cascanueces. ¿Sí? ¿O qué prefieres? ¿Juega tu equipo ahora el fin de semana? ¿Es difícil con Royal Party? No. Ah, tenemos eso. Espera un cachito. Dale, dale, dale. Espera, espera. Espera un cachito. Antes dijiste tu equipo. Mi equipo juega mañana. Mi equipo juega mañana. ¿Quién es su equipo entonces? Para mantener la punta en el fútbol argentino. Atlético Tucumán juega mañana. Frente a Tigre. Ahora es Tucumán. Mira vos. Sí. Sí. ¿Algún problema? Con razón. ¿Algún problema? Te moviste muy bien en el círculo político. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo es? Ahí está para que veas. ¿Ah? Sí. Sí. Gran Lampe. No, ojalá que le vaya bien. Sí, le va a ir bien. Si Lampe le va bien, vamos a tener un arquero que juega todos los días. Eso es bueno. Sí. Al margen que sea discretón con las gambas, pero... Escúchala a la señorita. A ver, por favor. Hay que ir a laburar allá, papá. 17.500, 17.400 por no hacer nada. Escucha. A ver. Nosotros, Ricardo, ganamos 17.500 bolivianos en la asamblea. Entonces, trabajamos, aunque sé que se van a molestar por lo que voy a decir, pero tengo que decir la verdad, de un mes, solamente nueve días. Y en esos nueve días tenemos opción de pedir cuatro licencias. Es verdad. Podemos ir cinco días al mes a trabajar, ni siquiera un día, solamente cuatro horas. Los asambleístas de Bacadillas, Bacadillas, ¿no? Juan, Gerica, hasta Karina, brillan por su ausencia. A ver, muéstrenle que le den una ley que hayan hecho ellos. Entonces, sí se dedican a criticar, pero yo deseo que ustedes vayan y vean qué asambleístas han sido proyectistas de leyes. ¿Qué asambleístas han hecho gestiones para llevar, aunque sea una aspirina, a su municipio? Sí han hecho gestiones con el gobernador, con el gobierno, con ONG, con lo que sea, pero que hayan tenido el compromiso. No lo tienen. Tienen, no sé qué tienen en la cabeza, van a disculpar la expresión. No quieren coordinar, no quieren trabajar, no dejan trabajar. Se estaban oponiendo a una ley, carretera de la provincia Itenes, del colega Juan Agreda. Ya eso fue el colmo, ya. A ver, pasaremos el tiempo. Ganan 17.500. 17.500. Trabajan nueve veces al mes. Pero pueden pedir cuatro licencias. Cuatro licencias. Y trabajan esos cinco días, dos horas. Dos horas diarias. Dos horas por día. Dos diarias. O sea, trabajan diez horas al mes. Diez horas al mes. Diecisiete mil quinientos. Oye, así, pero cualquiera trabaja, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo aquí, Huacho. Sí, total, total. Vámonos. Diecisiete mil quinientos. Impresionante. ¿No? Una maravilla. Además, la señora, ¿no? Bien, para decirlo, ¿no? Sí. Mujer tenía que ser, ¿no? Cierto, verdad. Sí. Ahora, ella no sé cuánto cobrará, cuánto trabajará. Igual, diecisiete mil cuatrocientos. Ella dice que ahí está avergonzada por cobrar eso. Claro. Pero después se pasa, pues, la vergüenza, ¿no? Un ratito dura. Sí, para cobrar, que te importa, ¿no? Cuando ya cobras tu cheque y se te pasa toda la vergüenza. Va a cobrar, va a comprar dos carteras de estar rara. Se acaba la vergüenza. Pero es increíble. ¿Eso mismo quiere decir que ganan aquí? ¿Dónde aquí? En la gobernación. En las asambleas, sí. ¿En las asambleas ganan lo mismo? Generalmente se gana. Sí, debe ser un salario bastante parecido. Fijan sus parámetros ellos, pero generalmente es eso lo que ganan. Diputados, senadores, andan por ahí. ¿Cuánto ganan un diputado? Un diputado debe estar andando ahorita por unos, cálculo yo, unos 20.000, 21.000. O sea, casi 3.000 dólares. Sí, 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 por ahí ando. Un poquito menos que el presidente. Gana como los ministros. ¿Y cuánto gana un ministro? Eso, eso es 21 más o menos. El presidente creo que gana 23. No recuerdo bien ahora, pero es... Pero claro, hay diferencias, ¿no? El presidente no paga alquiler. ¿Quién? El presidente. No paga, pues. ¿Por qué? Vive, pues, en su departamento. Ah, pero es de Gil, pues, después se viene. No paga a la casa. Ah, bueno, así es una decisión de él, pues, obviamente. Y ahí podría también no pagar la comida, también, ¿no? Pero te voy a decir algo. Mantener esa casa también tiene sus cosas. Pero bueno, en fin, ya. ¿Pero qué lo mantiene? ¿Lo mantiene el Estado? Sí. ¿La casa? Sí, sí. ¿Y entonces? Sí, sí, pero otra cosa es vivir en un lugar tan grande. Mantenimiento y cosas se necesitan. Pero no paga, pues, él. Bueno, está bien, ok. ¿A dónde quieres llegar? No entiendo. ¿Qué quieres decir? No, es que con usted no se puede. Qué divertido. Me pegas 20 minutos y dice que no se puede. No, no, pero es que, ¿usted por qué defiende entonces que el presidente no vive en la casa? Yo no estoy defendiendo nada. No estoy diciendo nada. Que es muy caro. Y como... A ver, ¿cuánto pone usted para el mantenimiento? No sé, algo debo poner porque me descuentan de mis impuestos y tal, pero bueno. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? No entiendo. Cuando la idea era que bailes ballet, que hagas un cascanueces aquí para nuestra audiencia. Prometo desde mañana... Vas a escuchar cómo te voy a presentar. No, no, no. Usted prometa y aprenda. Usted haga la ala del Nureyev. ¿Lo conoce a ese? Era puntero derecho a la selección soviética. No es verdad. ¿Ya? No es verdad. Nureyev era otro. Yo lo sé muy bien. Es como que ahora que me digas que Dostoyevsky era el arquero de... No, no. ¿Jugaba de lateral? Nada, nada, nada. Bastén, vas a debeitarnos con un pasecito de cascanueces. ¿Cuándo me va a aumentar el sueldo? Si te ganas 17.500, hermano. Mucha dosis. Sí, mucha dosis. ¿De verdad? Sí, es verdad. Me dejó medio quieto. Porque puede ser mucho o poco 17.500. Pero que trabajen. Claro, ahí está el tema. 17.500 puede ser un sueldo bajo. Si el tipo labura, produce, genera, etc. Ah, 17.500 es poco. Porque hay otros que ganan como 50.000. Hay unos que ganan 100.000. Hay muchas denuncias. ¿Dónde? Pues en esas empresas que han creado. Ay, ay, ay. ¿Tienes los contactos por ahí? Avísame. ¿Para ir a trabajar? No. ¿O para que lo tumbemos? La que tú quieras. La que prefieras. No veo. Bueno, Juan, chao. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso yo estoy privado. Es medio complicado. No saben cuánto me encantaría verlo bailando ballet al señor Pastén. Bien, vamos a hacer una pausa. Por favor, admítanos. Son las 10.46. Faltan 14 para las 11. Vamos a hacer. Vamos a hacer.